Yo creo que, como viene esto, yo creo que va a ser muy complicado el verano que viene. Es decir, si bien no vamos a tener por ahí el pastizal de otros años y demás, los pronósticos dan que va a haber, por ahí no va a haber exceso de agua. Dan un pronóstico extendido, como todos los pronósticos, es una lotería, pero dan algo que va a empezar a llover, algo en noviembre, octubre, noviembre o noviembre, diciembre, lo cual sería algo lindo en el sentido, bueno, primero que llueva, segundo, va a haber una cantidad de forraje, por ahí puede llegar a venir, me estoy refiriendo al tema incendio, pero es como que nadie asegura de que se corte el tema de la sequía. Entonces ya sabemos que los eneros acá y febrero son, por lo general, no llueven. Y si nos caen esas lluvias y vienen esos pastizales naturales y después viene una seca, me imagino que el cuadro va a ser complicado. Así que bueno, nosotros lo que podemos decir al productor, que en definitiva, ya ha visto las experiencias que pasaron años anteriores, que el año pasado fue en febrero, hubo foco en febrero, marzo, sí, ya fuera de la época normal. Yo creo que hay que tener cada vez más precaución. Está pasando en el mundo esto. Si está en condiciones el productor, digo, climáticamente hablando, y por el comportamiento de la tierra, ¿hoy se puede clavar una reja? No, hoy no. No, no está en condiciones. No queda un buen trabajo. Pero sí se está en condiciones de hacer un trabajo a conciencia cuando llueva. Yo creo que sí, porque por lo general pasan estas cosas cuando vienen a llovedores, que está todo verde y demás, es como que la inconsciencia nos gana un poquito y llegamos a octubre con un montón de pasto, está todo verde, no podés prender fuego nada porque es imposible y ahí, digamos, tenés el problema después. Pero creo que ya viendo experiencias, yo creo que en una próxima lluvia, y vamos a estar hablando ya de septiembre, vamos a estar en condiciones de hacer, sí, por lo menos algún contrafuego o cortafuego o algo para contrarrestar después. Porque si el año viene seco, uno no puede salir a trabajar la tierra en seco. Sí, se puede, pero bueno, no es prudente. Entonces, por lo menos si vamos adelantando algún trabajo, ya con alguna labor hecha, adelantada, más adelante estamos en condición de entrar a repetir ese trabajo cuando nosotros querramos, no cuando el tiempo quiere.